... Se lanza la votación. Resulta aprobado con 38 votos afirmativos y 29 negativos. Si una abstención resulta aprobado, se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo. Un inmenso mar de pañuelos verdes llenaron el miércoles 30 de diciembre las calles aledañas al Congreso Argentino, repleto de mujeres activistas que luego de años de lucha y militancia finalmente consiguieron el objetivo pasar la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Se encuentra con nosotros Michelle, nuestra productora, que fue la que nos propuso tratar el tema. Michelle, ¿por qué? ¿Por qué te trajo este tema al estudio hoy? Vamos a tratar este tema porque en Argentina se realizan en promedio 500.000 abortos clandestinos por año, en lugares que no están habilitados y con elementos muy precarios. Esto significa que alrededor de 38.000 mujeres terminan sufriendo infecciones o complicaciones que las llevan a hospitales con gravísimas secuelas y heridas. Muchas de ellas incluso terminan muertas. Y esto que Michelle nos cuenta nos llevó a preguntarnos ¿qué pasa en Israel? ¿qué pasa con el aborto en Israel? ¿cuáles son los motivos que permiten que una mujer en Israel pueda interrumpir su embarazo? ¿y qué pasa con los abortos ilegales? Para hablar de este controvertido tema, tenemos dos invitados en línea. Taltamir, representante de la ONG Women Underbodies y el doctor Eli Jussheim de la ONG EFRAD. Carlos, comencemos con usted, doctor Jussheim. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué es y qué hace la ONG EFRAD? EFRAD no se ocupa de la parte ideológica, se ocupa de la salud de las mujeres. Yo soy médico, he graduado en Buenos Aires desde el año 1963 y me decidí a ocuparme en la medicina para salvar vidas. Y es por eso que decidí cuando terminé en los estudios en el año 63, ser cirujano. Cuando nos vinimos a Israel en el 64, fui médico cirujano en las guerras de Israel en el 67, se quedó en los seis días y después en el 63. Yom Kippur, en fin. En el año 1977 fue legalizada la ley del aborto en Israel, que es mucho más liberal de lo que ahora estoy escuchando se hace en la Argentina. Y yo me decidí que no me había ocupado de discutir sobre la cuestión del derecho de la mujer a hacer aborto o no. Nosotros en EFRAD decidimos, la mujer tiene derecho a hacer lo que quiera. Lo que pasa es que yo me preocupo por la salud de la mujer. Hasta hoy en día, estamos pasando ya casi 44 años, esta organización pudo la posibilidad de evitar casi 79.000 abortos, 79.000 abortos, de una manera muy simple. Y nos vimos que estas mujeres que estaban decididas que lo mejor que van a hacer para su salud es evitar el aborto, evitar la venida del bebé, ellas llegaron a la conclusión que hicieron la mejor decisión de seguir el embarazo y no hacer el aborto. Del otro lado, conocemos todas estas mujeres que hicieron aborto, prácticamente yo casi no conozco una que no le quedó una secuela psicológica para toda la vida. Ahí tiene que presentar una cosa muy simple. Yo como cirujano, pasando las guerras, vi las cosas más terribles que uno puede ver, prácticamente amputaciones y secuelas en todo el cuerpo, de todo lo que produí. Hay una cosa interesante, toda esta gente que pasó tiene cicatrices en su cuerpo, prácticamente no sufren desde el punto de vista psicológico, no tienen problemas en secuelas psicológicas. Del otro lado, una mujer que hace un aborto, recuerdo, no es experiencia, no tiene ninguna secuela en el cuerpo, prácticamente ninguna cicatriz. Roja se queda con una secuela, una cicatriz mental para siempre. Yo solo conozco una mujer y es por eso que nosotros nos decidimos, no ocuparnos de decidir, de modificar las leyes, nunca hicimos una demostración, nunca hicimos en contra del aborto, no, nosotros venimos a solucionar el problema de la mujer que decidió estar embarazada. Doctor Eli, en un momento, un momento. Nada son lo deseado. Doctor Eli, Doctor Eli, le vamos a preguntar, un momento, un momento, queremos consultar ahora, del otro lado, está Tal. Ahora en un momento vamos a retomar para que nos cuente qué es lo que hace Frat, cómo lo hace todo esto que nos está contando. Michelle. Tal, ¿cuál es la posición que tiene Human Underbodies respecto al aborto y qué es lo que hacen en la organización? Bueno, primero voy a decir cuantas cosas sobre la organización, que es una organización que trabaja en todo el país, y lo que está en el centro del trabajo de nosotros es las mujeres, las jóvenes y las mujeres también, por acá hablo de las mujeres, su salud, su salud de calidad de salud, y también en enfermeras y todo eso. Trabajamos en muchas cosas, no sé si es para acá, pero hacemos todo tipo de conferencias, trabajamos con mujeres, ¿sad no? No sé cómo se dice. Deyeres. 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 Trabajamos así con las mujeres árabes, judías, y en las judías tenemos también conductores que trabajan en amárit, en español, no en español, la verdad, pero sí en inglés, en ruso, en árabe, trabajamos mucho en todo el país. Esto es una parte de nuestro trabajo, que trabajamos con mujeres. Trabajamos también no solo de abortos, ¿no? Esto es un poquito de lo que hablamos, es todas las cosas de salud, así más amplia, más grande, también cosas de cómo te sentís, muchas cosas, cosas mentales y cosas también físicas. Otra parte del trabajo es que lo que yo hago, yo soy del centro de información, soy la conductora, no, la directora de información, nosotros escribimos muchas cosas también sobre el sitio de nosotros, Instagram, Facebook, todo eso, y también cosas para dar, trabajamos con el ministro de Arobejá, todo tipo de ministros, ministros, no sé. Ministerios, los ministerios que ayudan. Ministerios, esa es la palabra. Y otra cosa que hacemos, y que también trabajamos con los ministerios, ministerios y la Knesset, sobre temas que hay, que queremos cambiar, porque trabajamos con las mujeres, y escuchamos de ellas lo que les está molestando, todo eso en los años, y llegamos a la Knesset, y decíamos, o al ministerio, y decimos, hay que cambiar esto del otro, y hablamos de todos estos temas. Bueno, un momento, esto era el problema. Vamos ahora, vamos a avanzar, vamos a ver ahora, a continuación, un pequeño corto sobre Frat, vamos a hablar nuevamente con el doctor Eli, y luego regresamos con Tal. Veamos el corto sobre Frat. y luego regresamos con Tal. y luego regresamos con Frat. Acabamos de ver un corto que explica, a la esencia de su organización, y nos gustaría saber, ¿qué es lo que hacen, y en dónde lo hacen? Porque hemos visto que también tienen oficinas, fuera de Israel. ¿Por qué no nos cuenta sobre Frat? ¿Cómo lo hacen? Tiene problemas económicos, porque fue la mejor, la más importante causa, por la cual en Israel se hacen los abortos, causas económicas, vamos a ayudarte. Y nosotros le acompañamos a esta mujer, en primer lugar, dándole todo el equipo, y todo lo que necesita para el bebé durante dos años. Y eso se lo mandamos directamente a su domicilio, aunque sea en el norte, en la parte más alta de Israel, o la parte más sur de Israel. También la acompañamos con voluntarias, tenemos más que 3.000 voluntarias, que son mujeres que en el pasado querían hacer el aborto, después que no lo hicieron, están tan contentas y felices, y de chozas, que ellas quieren ahora ayudar a otras mujeres que están en esa situación. Tenemos una cosa interesante, yo como médico, no tengo ninguna posibilidad, y ningún médico en el mundo, poder asegurar a un paciente que el medicamento, el tratamiento y la operación van a tener éxito. No existe una cosa sin la medicina. Dice, en el caso que me yo ocupo, hasta hoy en día no tenemos un solo cosa, una mujer se arrepiente por el hecho que no hizo el aborto. Todas están contentas y dichosas. Ese es nuestro camino. Sin discusiones, sin hacer manifestaciones, hacemos solamente mucha publicación para hacer conocer de que el aborto no es un juego de niños, es una cosa que uno no se olvida de eso, y que la gente decida. Yo nunca dije a una mujer, no hagas el aborto. Le dejamos que ella decida, ella tiene derecho a decidir sobre su vida, sobre su cuerpo, pero hay que explicarle. El problema básico no es en cuestión de leyes. Nunca dijimos que vamos a modificar las leyes. Las leyes no educan. Hay que educar al público y hacerle conocer los problemas que tiene. No querés estar embarazada, evitarlo. Y puede evitar una cosa muy seria. Muy bien. Nos parece muy interesante la postura porque entendemos que no está en contra del aborto. Michelle. Tal, quisiera consultarte cuál es la posición que tiene Human and Their Parties respecto al aborto. Y si creés también que teniendo en cuenta la diversidad religiosa que hay en Israel, si se podría llegar a una ley similar a la que se llevó a Argentina hace pocos días. Bueno, ¿no quieren que hable un poco de ley? ¿O qué? contame en un minuto si vos, cuál es tu posición, la posición de la organización y si creés que en Israel se podría llegar a una ley similar. Bueno, entonces, me ha dado muy difícil escuchar porque hay muchas cosas que dice el doctor George Heimshaw. No pienso igualmente. Entiendo que él piensa que ellos ayudan muchas mujeres y piensan que las mujeres están muy contentas y todo eso, bien, yo no pienso así. Y también, nosotros también vemos como miles de mujeres en toda Israel todo el año, así que yo sé que la mayoría de ellas no son contentas también de si decidieron hacer aborto y también no. La gente es complicada, hay muchas cosas y yo pienso que cada una, si él dice y nosotros también, que cada mujer tiene el derecho de decidir sobre ella misma y la elección de ella, entonces la elección es que ella elige sola. Perdón, Tal, tenemos 20 segundos, contéstame básicamente si vos pensás que se podría o no se podría llegar a una ley similar en Israel. Bueno, por supuesto que es muy difícil cambiar la ley en Israel. Primero voy a decir que la ley no es tan mala como que es hoy en día. Perfecto. Yo preferiría que no había la ley, por supuesto que yo preferiría, que el gobierno no me va a decir a mí qué yo puedo hacer con mi cuerpo. Pero lo que pasa hoy en día y lo que pasa como 20 años de Rabin es que no podemos ahora cambiar la ley. Yo lo digo como feminista porque yo sé que en el gobierno no me van a dar los religiosos. Lo que yo quiero es que cada una va a hacer lo que quiere como que hacen en Argentina hasta la semana 14. Gracias, Muchísimas gracias doctor Shushheim y Tal por vuestro aporte para comprender y entender cuál es la situación aquí en Israel. Muchísimas gracias a los dos. Y en el próximo bloque seguiremos hablando del tema de la maternidad con MiTribu, un grupo de apoyo y contención para embarazadas y mamás recientes que son nuevas inmigrantes en Israel. Gracias.